Mi nombre es Susana Miriam Aguirre y tengo 50 años. Yo vendo flores de descendencia, de herencia de mi mamá. Nosotros necesitaríamos la plata, la verdad es para cancelar una neulita que tenemos de flores y después anexar alguna otra cosa, como ser flores plásticas o floreros, que la gente siempre viene y nos pide, así para ir viendo, para progresar.